con nosotros en escala tv la película urbana hamson boy el licenciado de la melodía bienvenido a escala tv gracias gracias súper contento de verdad de estar aquí con ustedes de aquí de santo domingo licenciado es porque te graduaste de mercadotecnia tuviste un tiempo que dejaste de trabajar para dedicarte a los estudios un gran consejo que se le da a través de ti a todos los jóvenes dominicanos y del mundo bueno claro que sí detuvimos la carrera artística para terminar la universitaria luego que terminamos la universitaria venimos con más fuerza más destreza a romper con la música urbana con esa especialidad con esa licenciatura más acabas de lanzar cinco vídeos si si acabamos de hacer un estreno de cinco vídeos un súper lanzamiento que está en todas las páginas de internet lo pueden conseguir en youtube en mi cuenta hanson boy el link de la melodía y que en todas esas veces esos viajes que has hecho visitaste la tumba de jesús que sentiste cuando claro que sí para mí oye me sentí súper súper contento de poder llegar a un lugar tan lejos como es la tumba de jesús y está de ahí ahí en jerusalén para mí entrar claro que sí me sentí súper bien y de todas formas le pedí a jesús tú sabes que este proyecto me lo me lo aclaro te lo bendijeras bueno pues también te lo bendecimos aquí en escala tv con mucho amor y cariño para que sigas representando toda la juventud y la madurez dominicana porque es madurez dedicarse a sus estudios y terminarlos así que para que disfruten de su música en escala tv la película urbana hanson boy el licenciado de la melodía gracias a dios que las cosas cambiaron ya no lo mismo pero yo sigo siendo hanson boy pensaste que sin ti yo no iba a vivir y que si tú no estabas aquí mamita yo me iba a morir pero no fue así ahora me la paso vacilando y gozando sin ti ya lo sabes dame una botella esta noche brindo porque ya no estás aquí y yo no quiero nada contigo contigo no se siente lo mismo ya tú puedes seguir tu camino porque la verdad no no te quiero ver hoy tampoco mañana de lo que te pierdes no disfrutarás nada tu camino maliciosa malvada mujer recogeré todo lo que me pertenece ahora llora como tú te lo mereces tranquila cosa ya tu vida y ahora déjame vivir la mía casi lo que hiciste y así será esta relación ya no da para más ya no hay gucciprada mi paseo por miami mami como lo solías dar y yo no quiero nada contigo contigo no se siente lo mismo ya tú puedes seguir tu camino porque la verdad no soy el mismo ya yo no quiero nada contigo contigo no se siente lo mismo ya tú puedes seguir tu camino porque la verdad no soy el mismo no voy a ir con la mía ya la manera de que esto siga adiós bye bye sigues por ahí lo que no vuelve para atrás mami